Gritos que se hacen públicos, es que se pone en duda la víctima, mire, no se pone en duda la víctima, pero el que sí tiene una presunción absoluta de inocencia es la persona a la que se acusa y el que acusa debe probarlo. Y claro que hay a priori, no es legal en el sentido que no está escrita, pero si hay una presunción de veracidad de la denunciada, lo maravilloso del derecho penal en nuestro país, es que se presume que ambos dicen la verdad. Tú desde tu inocencia y ella desde la incriminación que te hace, muy bien, probémoslo, pero yo no tengo que probar mi inocencia, tienes tú que probar que soy culpable. Y es verdad que eso es un desgaste terrible para una víctima, cuando hay por ejemplo la pobre chica que fue víctima de la manada, aquello fue para ella brutal, lo llamamos... Tú fuiste crítica con el proceso judicial y también te sacudieron por ello. Claro, me pareció una bestialidad, sobre todo... Yo fui crítica en aquel momento, primero cuando se consideró que la sentencia era injusta. A mí no me parecía injusto nueve años de prisión. Cuando la gente considere que una condena a nueve años de prisión es injusta, no. Es verdad que hubo un voto desfavorable, vamos a decir, disonante en aquella que estaba absolutamente fundamentado. No me parecía una aberración. Ahí es donde se le murió también una muy grande, pero esta pobre chica sufrió una victimación secundaria bestial. La victimación primaria deviene del propio delito y la secundaria es toda la consecuente después de los medios de comunicación, un juicio, los interrogatorios. Pero es que aquello se espectacularizó. Pero claro, había un sumario. ¿Qué hace un sumario en un plató? Y yo formo parte a veces de ese circo mediático. Intento ser lo más aséptica posible. Pero claro que muchas veces yo misma me sorprendo porque hay un sumario judicial que está rondando por redacciones. No es el lugar donde debe estar. Si a eso le sumamos que hay, vamos a decir, operadores jurídicos que terminan defendiendo en los platós. Yo me quito el sombrero. Yo no lo haría, pero lo respeto. Pues claro, ya tienes la tormenta perfecta. Y entonces se espectaculariza y aquello se convierte en algo muy complicado. Pero hoy en día, desde luego, todo lo que es que públicamente te señalen... Y además, fíjate, el caso de Dani Alves. Más complejo se cabe. Yo creo que no miente ni él ni ella. Y eso muchas veces ocurre. Creo que Dani Alves entró en aquel cuarto de baño pensando que se iba a marcar un polvo a los Rocos y Freddy. Tengo ese titular aquí también. Claro, para los que no lo sepan. Rocos y Freddy es un actor porno famoso por el tamaño de su pene que hace hardcore. Y el hardcore es un tipo de sexo en el que venga, va, te pego, te escupo, te va, te mete el poño en la boca. Y supuestamente a la chica le encanta. Hardcore es sexo duro. De golpe. Bueno, se ha... Yo creo que popularizado pensar que a las mujeres nos gusta ese tipo de sexo. Yo creo que a las mujeres nos gusta más el rol, del dominio, de tal, que la bofetada seria. Pero bueno, gustos para todos. No voy a entrar ahí. La cosa es que yo creo que él iba de... Tiene una mujer preciosa y va a marcarse un Rocos y Freddy y ella es una chica que es una monada de cría que quiere que le hagan el amor. Y entra en aquel cuarto de baño y se encuentra... Hombre, pero la premisa de que me hagan el amor en un baño... Lo sé, tío, pero estoy con... ¿Por qué ella entró en aquel cuarto de baño? No la arrastran, no la... Y no entran a hablar del gato de Schroeder. Schroeder, la madre que lo parió, cuando se aprende a decirlo. Dudo yo que entrarán a hablar de física cuántica. A lo que voy. Probablemente pasan los dos un polígrafo. Él en la creencia de que no ha cometido una agresión sexual. Porque el señor se quedó tomándose una copa. Porque le llamaron a una comisaría que se podía haber quedado en Brasil. Que no tenemos tratado de extradición y el tío volvió. Con la tranquilidad de que ha pasado. Y ella pasa a su polígrafo. Porque para ella fue una situación violenta, desagradable. Que se fue completamente de las manos. Que no quería, que no disfrutó. Probablemente le dijo, como la chica dijo muchas ocasiones. No quiero. Y él lo interpretó como el no, 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 no. Y esto ocurre en el campo de la sexualidad. Pero si la chica dice no quiero. No hay excusa posible. No la hay. No la hay. Y no lo estoy excusando. Así irte a la interpretación. No, no lo estoy excusando. Lo que te estoy diciendo es que hay situaciones también. Es que no es fácil y menos hablar públicamente de esto. Pero la criminalidad sexual a veces también se nos olvidan componentes biológicos. ¿Sabes? Entonces, el no en un determinado momento a un tío que ya es una máquina de vapor, probablemente no lo interpreto, no lo entienda. No lo estoy esculpando. Cuidado. Y creo justa la condena. Y además creo justa la condena en que este señor tenía que ser condenado. Porque lo que hizo no estaba bien. Pero tampoco la desmesula de que le pidieran 12 años que un homicidio son 10. Entonces, creo que la sentencia de cuatro años y medio es una sentencia justa. Que le condena porque, señor Alves, usted hizo oídos sordos a una mujer que estaba diciendo que no. Y que, por otro lado, no le da los 12 años de prisión, que sería esa violación bestial de golpes en una calle detrás de un árbol que las hay tristemente. Que concurren con una situación absolutamente vejatoria. Entonces, creo que ha sido una sentencia justa. Pero intentando analizar desde dentro lo que ha ocurrido, dado que se ha desgranado tanto en los medios de comunicación, creo que es un campo el de la criminalidad sexual en el que muchas veces hay distorsiones cognitivas muy importantes. Por un lado y por otro, la distorsión cognitiva es una interpretación errónea de la realidad. Y lo veo mucho. Veo muchos tíos que interpretan una realidad y que la tía interpreta otra. ¿Sabes cuál es el problema que veo yo? Y ninguno miente. En el caso de Dani Alves, que no lo controlo mucho. A ver, mintió mucho. Es eso, que por lo visto, al principio mintió como un cabrón. Joder, tú si crees que no has hecho nada malo, no te pones a mentir como un puto loco. Mintió, mintió, mintió. A mentir como un loco. Ese tío sabe que lo que hizo no estaba bien. Claro. Que empezó haciendo algo que probablemente estaban los dos de acuerdo y aquello se fue. Y hay una cosa que se llama la retirada sobrevenida del consentimiento. Y eso probablemente lo tienen que aprender los varones. Y es que yo puedo empezar y parar donde me dé la gana. Y eso no le da a un sujeto el derecho a seguir. Y de eso estoy contando mucho. Porque ahí me parece que estás cayendo en algo que antes has criticado. Yo no creo que el varón... Yo no tengo que aprender eso. ¿Cómo que no? A la retirada. Yo lo sé. Yo no tengo que aprender que si una mujer en medio del coito me dice no quiero... Ya, ya, ya. Digo que tenéis que aprender en el sentido de que creo que hay gente que no lo comprende. A eso me refiero. Claro. Hay tíos que asumen que es que un sí inicial es un sí por todo. Y hay una sentencia preciosa. Pero es que esas son cosas que yo escucho, ¿no? Es que el hombre tal y el hombre que yo no. Hay una sentencia... Y mis amigos tampoco. La gente que yo conozco, hasta donde yo sé, no es como muchas veces se dice. Es que el hombre tal. No, puede ser. Es verdad. Puede ser. Puede ser que eso sea un prototipo. Estoy contigo. Tienes razón. Hay unas... La sentencia de Dani Alves es preciosa. Porque hay una parte que habla precisamente de esto. Incluso de posturas. Dice que una vez iniciado una relación sexual, yo te puedo decir a esta postura no y a esta sí. A esto sí o a esta práctica sí o a esta no. Y claro, eso se mezcla en la amalgama de si en un momento de encuentro uno tiene la capacidad de discernimiento o no la tiene. O los niveles de alcohol que pueda tener. Bueno, la criminalidad sexual es una de las más complejas que tratamos. A ver, si es verdad, ¿no? Que cuando el sexo se convierte un poco en diplomacia, pierde sus virtudes. Y si estás durante el sexo no esto, discutiendo qué vais a hacer en cada momento. No, y lo que yo intento decirte tres veces es que hay muchas formas de decir sí, que hay muchas formas de decir no, que hay nos femeninos que en realidad no son nos. Matizable. Es todo, que es muy complejo, muy complejo. Y la criminalidad sexual en nuestro país está mutando, está cambiando, cambian los conceptos, cambian los roles, cambia la jurisprudencia, cambian las leyes y es muy difícil. Y me encuentro desde barbaridades en las que la ley castiga menos hasta situaciones en las que en realidad no ves claro el delito. Y ahora mismo es un campo muy complejo. Yo llevo muchísimas causas, es una de mis especialidades en derecho penal, de criminalidad sexual. Y llevo desde casos clásicos de niños violados, donde te sigues sorprendiendo con la putridez humana. A casos de violaciones evidentes y claras y terribles, a casos muy difíciles, muy complejos. Desde los que se han ido de fiesta, que se han puesto los dos DM hasta arriba, que ese es un caso que tengo dentro de poco. Y entonces el polvo fue un poco así, como medio apasionado. Y el tío se queda durmiendo y desayuna por la mañana y solo y porque no entiende nada. Porque en la casa no hay nadie y se hace un café y toma un bizcocho y se va. Y los siguientes que no entienden. Y dice, ¿por qué? Porque se me ha subido el ajo. Y mira el moratón aquí o aquí. Y dice, pero si ha sido todo con llamada, incluso a medianoche, para que vengan a traernos un globo y nos traiga tabaco. Ahí le piden siete años. A eso me refiero, que hay de todo. Pero bueno, yo creo que nos debemos meter más ahí porque al final nos van a... Verás que se va a liar. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!